Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Consciente de que el problema de la inseguridad en Michoacán no está concluido y el Estado deberá afrontar ahora las secuelas que aún quedan del crimen organizado Jaime Esparza Cortina tomó este lunes las riendas de la Secretaría de Gobierno del Estado Estoy plenamente consciente de que la problemática de seguridad pública en Michoacán no se ha resuelto totalmente y ahora nos va a tocar a nosotros intensificar las acciones que se han llevado a cabo para abatir el índice delictivo Luego de ser nombrado por el gobernador Salvador Jara Guerrero como Secretario de Gobierno Esparza Cortina recalcó que con el trabajo coordinado que realizará el Estado con la Federación está garantizada la seguridad para el proceso electoral Para Cuasar TV, Sandra Saenz Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán liberaron a una mujer que se encontraba secuestrada y detuvieron a cinco integrantes de un grupo delictivo relacionado con el plagio El secuestro de la fémina se suscitó en la ciudad de Morelia el pasado 21 de enero cuando salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo en un centro comercial y fue interceptada por el líder de la banda de nombre Tránsito R quien la amagó con un arma de fuego y la obligó a subir una camioneta donde ya le esperaban dos cómplices de nombre Jaime R y Pedro Antonio R quienes la amarraron de pies y manos para trasladarla a una casa de seguridad ubicada al oriente de la capital michoacana Para Cuasar TV, Sandra Saenz Michoacán tiene dos nuevos másters en Taekwondo dos deportistas ejemplares que con disciplina llegaron a obtener el octavo dancinta negra en la práctica de las artes marciales Hemos estado desde hace 35 años practicando el Taekwondo ya rebasando los 60 años pues todavía salgo a correr, todavía salgo a hacer elasticidad algo, algo de pateo y todavía practico y yo creo que este deporte no tiene edad no tiene edad, el profesor anda sobre los 90 años y es un profesor que ha tenido muchísimos reconocimientos es de los introductores del Taekwondo aquí al continente americano de los primeros que llegaron a practicar el Taekwondo a los Estados Unidos El gran máster Andeazup, noveno dan de Jido Wan fue el sinodal de la Federación Internacional de Taekwondo quien avaló los exámenes a los nuevos graduados Rubén Quintero Sánchez y Eduardo Escobedo con información de Redacción Informa, Cuasar TV En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán la precandidata del PAN a gobernadora Luisa María Cocoa Calderón explicó por qué primero aplaudió la llegada del comisionado Alfredo Castillo y luego pidió su salida En el primer paso creo que hubo una buena tarea pero lo que siguió ya no fue estratégico ni en orden Considero que en términos generales la situación de Michoacán en este momento ya no es de emergencia como hace un año pero que es momento de que el gobernador Salvador Jara comienza a ejercer su labor y siente las bases para retomar el orden Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV Un joven fue ejecutado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán y su cuerpo maniatado fue arrojado a los cocodrilos Personas que visitaban el cocodrilario que se forma en el estero de Barra de Santa Ana del río Balsas quedaron consternadas cuando vieron que un cocodrilo llevaba entre sus mandíbulas el cuerpo de una persona arrastrado de una pierna Los cuerpos de auxilio, policías y militares que acudieron al lugar del hallazgo organizaron el rescate del cuerpo Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV Sin sumar triunfos y ubicados en el sótano de la tabla El Monarcas Morelia espera poner fin a la mala racha que enfrenta desde la temporada pasada al ganarle a los Xolos de Tijuana el próximo fin de semana Seguir preparándonos, mentalizando la cabeza para lo que es Tijuana Va a ser un partido difícil allá en su casa Nosotros estamos obligados para sacar una victoria, ganar Nos viene muy bien ya una victoria Entrevistados al término de su entrenamiento Este lunes, la escuadra Monarca reconoció a Xolos como un rival fuerte al que tendrán que vencer para obtener los tres puntos Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán